Los argentinos somos mandados por naturaleza. Nos mueve una fuerza de voluntad. Y una voz interior que nos dice, ¡Mandate! Mandate seguro con PACA. El servicio de paquetería e-commerce de correo argentino que multiplica tus ventas. ¡Suscríbete al canal! ¡A la suerte hay que ayudarla! Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Chakra TV Noticias. De esta manera estamos dando comienzo a una nueva edición con esta ronda informativa. Estamos en la ciudad de Buenos Aires con 11 grados de temperatura, con el cielo que se encuentra parcialmente nublado. En un ratito vamos a estar hablando de cómo va a continuar el tiempo para el resto de la jornada. Ahora es el momento de conocer estos títulos destacados de la jornada. Pese a la mejora del último mes, las exportaciones de carne vacuna de Brasil fueron menores a las de 2022. De acuerdo a los datos reportados por la Secretaría de Comercio Exterior del país vecino, en el mes de septiembre, la exportación de carne vacuna fresca, refrigerada o congelada sumaron 195.000 toneladas. La Sociedad Rural Argentina se sumó a confiar con la incorporación de la Sociedad Rural Argentina. El Consejo Foresto Industrial Argentino, formado hace tres años, quedará integrado por la Asociación de Fabricantes de Celulosa y de Papel. Cayeron las exportaciones de carne bovina de Uruguay. En el mes de septiembre se exportó menos carne vacuna que en el mes de agosto, pero más que el año pasado, las colocaciones externas del noveno mes del año fueron por 37.344 toneladas, una caída marcada del 17,5% frente a las 45.292 toneladas en el mes de agosto. Vamos a comenzar ahora con nuestra habitual recorrida por los mercados para ver el comportamiento que tuvieron en la última rueda de operaciones del día jueves, en este caso. Muy bien, y como para refrescar un poco la memoria, ya no, después de tantos días donde no hubo mercado, volvemos en el día de hoy a partir de las 10 de la mañana a que comience nuevamente a funcionar el mercado y con suma atención, teniendo en cuenta que el domingo son las elecciones nacionales y veremos el comportamiento que va a tener el dólar. Justamente algunos dicen que se vienen cuatro días muy difíciles y veremos cuál va a ser la reacción que va a tener el gobierno nacional para tratar de que el mercado no se desequilibre o que se mantenga por lo menos en los números que tuvimos el día jueves. Y allí el dólar oficial el día jueves en la compra se ubicó en 347 pesos con 46 centavos y en la venta 367 pesos con 46 centavos. El informal finalmente el día jueves terminó descendiendo para ubicarse en la compra en 960 pesos y en la venta 980 pesos. ¿Qué pasó con el mayorista? También acompañó ese descenso, se ubicó en 348 pesos con 95 centavos para la compra, 349 pesos con 95 centavos para la venta. El euro en la compra 367 pesos con 85 centavos y en la venta 388 pesos con 5 centavos. Hay que también recordar y refrescar la información de qué sucedió con los bonos. Bueno, los bonos fueron en alza, también el Merval fue en alza y veremos entonces a partir de las 10 de la mañana si estos números se van a sostener o si el mercado empujará el precio hacia arriba teniendo un poco de presión teniendo en cuenta, como te decía al principio, las elecciones nacionales del próximo día domingo. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablarte del tiempo. Una mañanita fresca en la ciudad de Buenos Aires con 11 grados de temperatura. Dimos inicio a la jornada con un dígito de temperatura pero rápidamente el termómetro irá recalentándose y el mercurio irá en alza. 16 grados la temperatura promedio en la mañana del día de hoy siempre con el cielo parcialmente nublado. Hacia la tarde iremos en búsqueda de la marca térmica máxima estimada por el Servicio Meteorológico Nacional para el día de hoy que es de 22 grados con el cielo algo nublado. A la noche también con cielo algo nublado y descendiendo la temperatura hasta los 16 grados. Y así estará continuando la semana con mañanitas frescas y con tardes cálidas y vamos a ver qué nos espera para el día de mañana. El día miércoles seguimos comenzando la jornada con un dígito de temperatura. 9 grados será la mínima, 20 está marcada la máxima también con cielo parcialmente nublado y como te decía mañana frescas con 14 el día jueves de mínima, 21 la máxima con cielo parcialmente nublado. Y el día viernes también comenzando con 14 grados de temperatura y la máxima irá ascendiendo hasta alcanzar los 25 grados con cielo parcialmente nublado. Para el día de las elecciones también, por lo menos lo que va anticipando el Servicio Meteorológico Nacional, que van a ser temperaturas similares a la del día viernes, que estaremos entre los 26 y los 27 grados. Así entonces el tiempo sin lluvias a la vista, por lo menos para esta semana aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Abrimos nuestra ventana y allí estamos contemplando lo que está ocurriendo en la zona céntrica de la ciudad. Con 11 grados de temperatura, a no abrigarse mucho, porque después no vas a saber qué hacer con tanto abrigo. Una camperita, livianita, creo que con eso vas a andar bien si todavía no saliste de casa. Allí tenés también nuestras redes sociales para que te vayas comunicando con nosotros en esta ida y vuelta que te proponemos todas las mañanas desde aquí de la pantalla de Chacra Televisión. Y vamos a comenzar con el desarrollo de la información. En este caso te contaba que pese a la mejora de este último mes, las exportaciones de carne vacuna de Brasil fueron menores a las del año 2022, de acuerdo a los datos reportados por la Secretaría de Comercio Exterior del país vecino, en el mes de septiembre la exportación de carne vacuna fresca, refrigerada o congelada, sumaron 195.000 toneladas, lo que representa una caída del 3.86% respecto al volumen total embarcado en el mismo mes del año anterior. Sin embargo, comparado con el mes de agosto, registra una mejora del 5.27% mensual en valor. El precio promedio de exportación resultante en septiembre fue de 4.536 dólares la tonelada, lo que refleja una caída del 24,4% respecto al igual mes del año pasado, aportando en consecuencia una facturación total por 885 millones de dólares frente a los 1.218 millones de dólares hace exactamente un año atrás. Pese a la mejora del último mes, las exportaciones de carne vacuna de Brasil fueron menores a las del año 2022. Cambiamos de tema y en estos tiempos, ya que se acerca el verano, vamos a conocer a través del SENASA las exigencias que tiene la República Argentina para el ingreso de las mascotas. Para el ingreso de mascotas a la República Argentina es indispensable que lleguen amparadas por un certificado veterinario internacional emitido por el país de origen. En este certificado tienen que estar cumplidos los requisitos que se solicitan en el MERCOSUR. Nosotros trabajamos en base a una resolución, que es la resolución 17 del año 2015. Los requisitos sanitarios que debe cumplir la mascota es tener una vacuna antirrábica vigente. Esa vacuna antirrábica, en el caso de ser la primera vez que se le aplica a la mascota, tiene un periodo de carencia para el ingreso de 21 días. Aquellos que ya tienen vacunas previas no, tienen que estar desparasitados interna y externamente dentro de las dos semanas del momento de requerir la certificación en el país de origen y tienen que tener un certificado de salud emitido también en origen dentro de los 10 días previos del momento en que se le hace el certificado internacional. Ese certificado de exportación internacional, desde el momento que es emitido por las autoridades sanitarias del país de donde vienen, tiene una variedad de 60 días para efectuar el viaje. A lo largo de los 60 días de su duración es el tiempo en que pueden ingresar a la Argentina. Deben venir con ese amparo para poder evitar los problemas en frontera. Es lógico pensar que la idea de las fronteras y la idea de la certificación sanitaria es preservar el estatus sanitario que tiene el país respecto de las enfermedades y al mismo tiempo cuidar el estado de salud de la población animal y de nosotros. Por lo tanto, el ingreso sin la certificación adecuada va a generar consecuencias en las mascotas y en los usuarios. Esas consecuencias tienen que ver según qué es lo que no esté certificado o no esté adecuadamente certificado con periodos de cuarentena o retenciones hasta su cumplimiento. También son pasibles de rechazo, situación que en general tratamos de no efectuar, salvo que realmente hayan tenido incumplimiento total. Los requisitos sanitarios para el ingreso a la Argentina se pueden buscar en argentina.gov.ar barra senasa, va a redirigir al Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria y ahí van a encontrar en transportar con mascotas la posibilidad y la información del ingreso. Ahí va a estar descripto cada uno de los requisitos que pide el país. Por otro lado, la información ya está también difundida a los distintos consulados que tiene la República Argentina en el exterior y a los distintos servicios sanitarios de los otros países. El certificado veterinario internacional debe gestionarse con el servicio veterinario oficial del país donde uno se encuentra. Generalmente se corresponden a los ministerios de Agricultura y Ganadería. Muy bien, seguimos con información procedente de Senasa y en este caso para hablar sobre la resistencia antimicrobiana. Esta resistencia que justamente perjudica la salud no solamente de animales, sino también la posibilidad de complicar la salud en los seres humanos. La RAM, por definición, es la resistencia a los antimicrobianos y por definición amplia es una problemática que nos atraviesa a todos. Es de interés mundial, no es algo que va por sectores, ni a los animales, a los humanos, al medio ambiente. A todos nos involucra, con lo cual es una problemática, diría que, de lo más globalizada que existe. En ese contexto tenemos un gran desafío porque vas a escuchar que cuando se habla de RAM se habla de combatir la RAM. ¿Qué queremos decir con esto? Es que nosotros necesitamos frenar el avance de esta resistencia a los antimicrobianos. Los antimicrobianos son sustancias que utilizamos para tratar las enfermedades que nos afectan, tanto a nosotros, a las personas, como a los animales, como a nuestros cultivos y en el medio ambiente. Cuando nosotros utilizamos estas moléculas, estas herramientas de tratamiento, si las mal utilizamos o las derrochamos o no están bien dirigidas hacia una enfermedad en particular, estamos haciendo un mal uso. Y cuando hacemos un mal uso, generamos que se haga una resistencia. O sea, esos microorganismos que nosotros deseamos combatir porque generan un problema definitiva, lo que hacemos es hacer que esos microorganismos se vuelvan más resistentes, más fuertes, con lo cual agotamos las moléculas disponibles. Entonces, lo que nosotros necesitamos cuando hablamos de combatir la RAM es hacer un uso criterioso, un uso racional o correcto de estas moléculas que estén dirigidas hacia la problemática. Eso se hace mediante un diagnóstico apropiado y en las dosis y por los tiempos que corresponde. Entonces, en este contexto, si nosotros tenemos, por ejemplo, un resfriado que es viral y damos un antibiótico, lo estamos mal utilizando porque un microorganismo viral no va a ser tratado por un antibiótico. Entonces, estamos usando un uso incorrecto y estamos favoreciendo que bacterias que estaban ahí, que son flora normal, generen un proceso de resistencia que encima, en toda esta problemática, las bacterias, porque obviamente ellas son mecanismos que se están defendiendo, vos los estás atacando, ellos se están defendiendo. Estas bacterias tienen mecanismos de transmitirse no solamente a su descendencia, sino a otros microorganismos, les transmiten estos mecanismos de resistencia hacia los antibióticos. Y de eso hablamos cuando hablamos de combatir la rama. Muy bien, y ahora vamos a recordar el momento que nuestra compañera, Karina Rodríguez, en el programa Chakra 360 Continental, programa que se emite los días sábados a través de Radio Continental, a partir de las 10 de la mañana. Allí nuestra compañera conversaba con una de las investigadores más importantes de Latinoamérica, Raquel Chan. Y justamente en esta conversación hablaban de la aplicación de la ciencia en el sector agroexportado. Bueno, es una alegría, es un honor, todos los premios son como, uno no los espera, uno no trabaja para ellos, pero cuando llegan son un mimo, como un reconocimiento de que lo que uno hizo está bien. Yo en general pienso que lo que hago está bien, pero, o sea, no necesito que... Uno tiene su conciencia y sabe que lo que está trabajando es correcto y trata de hacerlo lo mejor posible. Es lindo que otros días lo hiciste bien también. Bueno, y la confianza en el trabajo, que por supuesto se comprueba a través de la ciencia que vos realizás. Y la pasión ocupa mucho lugar, sobre todo en tu vida, cuando hablamos de trabajo y de agrobiotecnología. Sin pasión este trabajo no se hace, no se puede hacer. Es un trabajo, por lo menos es un privilegio, porque uno hace un trabajo que no es rutinario, que es lindo, que a uno le gusta, que todos los días se plantea algo diferente. Y por otro lado es un trabajo de fracasos. Entonces, porque es así, uno prueba cosas, muchas no andan, otras andan. En general muchas más son las que no andan que las que andan. Entonces uno es como un resiliente eterno y sin pasión, eso no se puede. La mayoría de la gente que no tiene esos skills, o sea, esas habilidades... A ver, mucha gente dice, no, porque vos sos un genio, yo no soy ningún genio. No hace falta ser un genio, esto es un oficio que puede hacer cualquier persona que se lo proponga. Hace falta una inteligencia mediana, obviamente hay que entender las cosas, saber leerse. Hay que tener un poco de suerte, hay que trabajar mucho y sobre todo hay que saber reponerse de los fracasos. Sin, no sé, la pasión hace que cuando un experimento da mal o una hipótesis se cae, a uno le dé bronca. Y eso está bien. Y se enoje, pero ese enojo tiene que durar un día. Al día siguiente hay que empezar de nuevo. Es un poco eso. Karina Rodríguez está compartiendo conmigo el aire, ella es la conductora del programa. Y asiente 100% con todo el cuerpo cuando nos hablaste de esto, ¿no? De los fracasos. Así que, Kari, también por supuesto, súmate a esta hermosa conversación. Raquel, estamos hablando con la mujer que le dio vida a lo que se llamó HB4, ¿no? A este trigo y a esta soja que son resistentes a la sequía en un momento tan particular, especialmente para nuestra región. Pero yo no puedo dejar de preguntarle en qué está trabajando ahora, porque es un tema esencial lo que usted haga. Muchas cosas. A ver, ¿cuál tenés? Muchas cosas. HB4, en realidad, ya está desarrollado hace rato. Igual le seguimos haciendo siempre algo y buscando algo. Por ejemplo, en este momento se está llevando a cabo un experimento de combinación con calor. O sea, dado el escenario de cambio climático, es importante que los cultivos también tengan cierta tolerancia a los golpes de calor. Aún los indagmales. Pero, por otro lado, estamos trabajando con otros genes acusivos en maíz, que se llama HB11, que da tolerancia a inundaciones y anegamientos y incremento de la producción. Y, por otro lado, tenemos un proyecto del programa Argentina contra el hambre, que es más para agricultura familiar, que consiste en la divulgación de una técnica que desarrollamos, que es muy sencillita. Se le pone un peso a las plantas de un gramo y medio durante 48 horas, después de ese peso se saca, y las plantas producen un 50% más. No sirve para cultivos extensivos, porque requiere cierta manualidad, pero sí sirve para agricultura familiar o para establecimientos chicos. Y, por otro lado, estamos desarrollando otro montón de tecnologías, porque lo nuestro fue una contribución chiquitita. O sea, el mundo requiere cada vez más alimentos, porque, por suerte, la esperanza de vida aumentó. Eso implica a más personas, más demanda de alimentos y de energía. El factor más dañino, por decirlo, usando esa palabra, que genera mayores pérdidas en la agricultura es la sequía, sin duda. A pesar de que hay otros, como los patógenos, incluyendo los virus, las bacterias, los hongos, los insectos, y otros de origen no biológico, como las inundaciones o la sanidad del suelo. Pero el que se lleva a todos los premios siempre es la que se lleva a todos los premios en la sequía. Entonces, hay que desarrollar mejores tecnologías todavía que las que hicimos nosotros. Estamos haciendo varios proyectos que apuntan a tener algo mejor. Con otros genes, con combinación de genes, etc. O sea, seguimos trabajando, los premios nos comprometen más. No es que no, es un trabajo de equipo, no es un trabajo individual, es imposible hacer este comportamiento. No solo es de equipo, sino que es un equipo multidisciplinario. Trabajo con microfisiólogos como la doctora María de Nortegui, o Fernanda González, o con Margarita Portapila, que es inteligencia artificial, y obviamente con toda la gente de mi grupo. Y nos ponemos todo el tiempo desafíos nuevos. Me quedo con dos palabras. Primero, la relación y la aceptación sobre los fracasos. Después, el proyecto en el que están trabajando, Argentina contra el hambre. Y el compromiso que decís sobre los premios, que el lunes vas a recibir otro. Que ya sabes de qué se trata, y demás. Estamos hablando de Bunge y Born. De la Fundación Bunge y Born. Porque me hicieron corregir eso. El premio lo da la Fundación. Y te preparás desde lo que corresponde allí a donde estás trabajando ahora. Estás radicada ya en lo que es el litoral, como directora del Instituto de Agrobiotecnología. Sí, sí. Hace 24 años ya estoy acá. ¿Cómo está la realidad allí productiva? Y cómo ustedes también toman esa realidad para todo este equipo que nos haces entender y visualizar que trabaja con vos, Raquel. No escapa lo que es el país. O sea, Santa Fe es una provincia central de lo que es nuestro país. Tiene las dificultades que tiene. La situación de la sequía fue muy grave el año pasado. Lamentablemente, ni el trigo HB4 ni las hojas HB4 estaban aprobadas con el suficiente tiempo para generar la cantidad de semillas suficientes para que el golpe económico que tuvimos el año pasado hubiese sido un poco más leve. Eso yo realmente lo lamento mucho. Es una cuestión bien política de la parte regulatoria. Si hubiésemos tenido aprobado mucho antes del 2021, las plantas hay que reproducirlas, no para generar más semillas. Hubiese habido más que hubiesen por lo menos amortiguado el terrible golpe que tuvimos. Nuestro país es un país agroexportador. Sabemos que las divisas que entran dentro de la exportación y lo que más queda porque exportamos son granos. O sea, el año pasado fue patado. Es de público conocimiento, no estoy diciendo nada novedoso. Esperemos no volver a pasar por un modo así. Estamos conversando con Raquel Chan y tengo dos preguntas en una para hacerte en función de lo que puntualizabas. En primer lugar, no puedo dejar de preguntarte cuál es el sistema o cuál es la visión que vos tenés sobre... Yo debo aclarar que hablo subjetivamente, yo soy producto de la uva, por ejemplo, en mis tres carreras. Entonces, digo... ¿Quién no? Todos somos subjetivos. ¿Cuál es tu visión sobre el sistema público de ciencia? Porque con vistas en las próximas elecciones, independientemente de la política partidaria, hay un cuestionamiento respecto de qué se investiga, cómo se investiga. Y por el otro lado, ¿se necesita una nueva ley de semillas en función de lo que decías recién? De lo primero puedo contestar con un poquito más de resolvencia. Y de lo segundo puedo decir que sí. Pero lo primero, a ver, la verdad, ciencia en los países desarrollados es una política de Estado. No cambia con los gobiernos. Nosotros todavía estamos siempre sujetos a qué define el gobierno que gana las elecciones. Nosotros no me refiero a mi persona, yo estoy hecha, sino a lo que invierte el país en ciencia. Eso es lo primero que se presenta en la ciencia, no es un gasto, es una inversión. Están los estudios hechos por mi colega Fernando Estefani, que dan gusto, donde él tomó todos los datos públicos, públicos, mundiales, y demostró y demuestra, porque es a lo continuo, cómo los países que aumentaron su inmersión en ciencia hasta un 4 o 5% del Producto Bruto Interno mejoraron su calidad de vida, de una forma enorme, concomitante. Los países que apuestan a la ciencia mejoran su Producto Bruto y mejoran su vida supercápita. Entonces me resulta a veces que hasta, no sé, como una obviedad, obviamente no lo es, porque para mucha gente no lo es y se está cuestionando, que la ciencia es importante para que este país pase a ser un país de nuevo del primer mundo. O sea, como era una potencia hace 100 años, pero... ¿Qué se investiga? ¿Cómo se investiga? ¿Tenemos que mejorar? Sí, por supuesto. Siempre se puede mejorar, siempre se puede discutir en el interior de las instituciones y hacia el exterior cuáles son las necesidades, qué es lo más prioritario, cuáles son las estrategias de mejora y cuáles deben ser las políticas públicas. Ahora, decir que la ciencia hay que cerrarla, que los investigadores de CONICET, o de donde sea, de INTA, tenemos que ir a darnos el pan con el sur de la frente, es insultante, demuestra una ignorancia muy grande, o sea, nosotros trabajamos mucho, con mucho compromiso, con muchísimo compromiso, muchísimo más que en otro tipo de trabajo probablemente. No sé qué más decir de eso. Me parece que aparte de la ciencia, eso por ahí no se da cuenta toda la gente que la tiene continuamente en la vida cotidiana. La gente de la edad media, hace 500 años, vivía hasta los 30 años como mucho. Y hoy, por suerte, dependiendo de los países, vive hasta los 80. En el INDERIN, ¿qué hay? Ciencia. Ciencia médica, ciencia profiláctica, hay vacunas, antibióticos. Bueno, todo lo que pasó en 500 años, ¿qué hacen que hoy las personas de 70 años puedan llevar una vida plena? Ciencia está en los materiales con los cuales nos vestimos. En la comida que comemos, en el auto, en el celular, en la computadora, en el teléfono. Todo lleva ciencia y sin ciencia no lo tendríamos. Entonces, a veces no nos damos cuenta. La tecnología depende de la ciencia. O sea, nadie desarrolla un celular si no se supiera la física de la transmisión de señales. Para llegar a esa física, el sistema público es importante, por lo menos a mi criterio, ¿no es cierto? Porque apunta a aquellas investigaciones que quizás no les interesa en un principio a un privado. No les va a interesar, porque el privado obviamente no quiere arriesgar tanto. Y las cosas que se investigan muchas van a terminar no sirviendo. No digo no sirviendo, siempre sirven para el conocimiento. Me refiero, no siendo aplicables inmediatamente, o tal vez, no siendo aplicables nunca, como el arte. A ver, si uno tiene un cuadro, lo mira y le da placer. Alguien se pregunta para qué sirve. Yo no entiendo por qué todo lo que se hace en ciencia hay que explicar exactamente para qué sirve. Pero supongamos que lo miremos desde un punto de vista súper utilitario. No hubiese hecho lo que hice. Ni muchos otros, ni David Rabinovich, estaría desarrollando anticuerpos para curar el cáncer o para aminorar el cáncer. Si Watson y Crick no hubiesen descubierto cómo era la estructura de la molécula de la ADN. Entonces hacían rayos C, hacían cuentas, cálculos, no sé qué, llegaron a un modelo. Se basaron en conocimientos previos de muchos otros científicos, no voy a nombrar a todos, porque se van a aburrir. Pero ese conocimiento absolutamente básico es el que fue la base de la ingeniería genética. Si yo no supiera cómo la estructura de la ADN, no podría ser nada. Es lo que estoy haciendo. Entonces la utilidad a veces no es inmediata, se da más adelante. Pero los países que son soberanos, el Estado invierte en ciencia. Las empresas también, pero en estadios más avanzados. No seguros, pero más avanzados. Y hay muchas cosas que se encuentran en forma incipiente. Pues el rol del Estado es fundamental ahí, porque si no, no lo va a hacer nadie. La empresa empieza a invertir cuando ya se le ve. Miras de que eso va a servir para algo con riesgo a veces. Pero por lo menos es un grado de riesgo. Muy bien, es el momento de hacer una breve pausa. Quédese con nosotros. Enseguida regresamos con más información. Son solo 6 pasitos. Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kini 6. SINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ¡Suscríbete al canal! Para acompañar e impulsar su negocio haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¡Suscríbete al canal! 0800-222-6060 www.ladulceseguros.com.ar Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado. Alán de la sembradora Crucianelli. Su mejor inversión. Carne Argentina. Carne sustentable. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne Argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva CELE. En todo el país se siembra con CELE. Lo mejor del fútbol está en DirecTV y D-Go. En octubre sigue la emoción de las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Llega a su final la Conmebol Sudamericana. Y continúan los partidos de la Liga. Suscríbete ahora con un 55% de descuento por 6 meses en el Plan Oro HD. Con DirecTV y D-Go, siempre hay más fútbol. Es hora de ganar. Entrega tu cabeza al usado y llévate un draper nuevo. O podés reformar tu convencional alona. www.piersantiplataformas.com.ar ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Expertas Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás. Y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consultá con tu productor asesor de seguros. Expertas Seguros. Un seguro que te la hace fácil. Muy fácil. Nuestra hierba de hierbas serranas es un clásico. Y si le agregamos la frescura y sabor al limonado del cedrón. Hierbas serranas con cedrón. Incorpora más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. Cabezal desgranador Stripper Gifas Ultraliviano. Duplica la capacidad de cosecha. Reduce a la mitad el consumo de combustible. Elimina las pérdidas de cola. Deja el rastrojo en pie, facilitando la siembra de segunda. Peines desgranadores de acero de alta resistencia a la abrasión. Bajo peso del cabezal realizado con componentes de fibra de carbono. Apto para la cosecha de trigo, cebada, ceteno y arroz. Música Música Gracias por ver el video. 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 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini, 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini, 6. Muy bien, estamos de vuelta aquí en la pantalla de Chacra Televisión. Seguimos avanzando con toda la información en este caso para hablarte de lo que está ocurriendo con el tema del flete en camión. En la República Argentina es hasta 75% más caro que en los países competidores. La Bolsa de Comercio de Rosario analizó el costo del peso del flete en camión para el traslado de granos y los resultados no son alentadores. La incidencia del flete camionero en distancias largas equivale a tres veces el costo que afrontan los productores de la zona núclea. Así lo afirmaron Tomás Rodríguez Urro y Julio Calzada, quienes son especialistas que realizaron el estudio. Para tomar a modo de ejemplo, el costo de trasladar la mercadería desde la provincia de Salta, localidades como Las Lajitas o Joaquín B. González hasta el Gran Rosario, representa un 33% del precio del maíz y un 16% del precio de la soja. Explicaron, esta incidencia equivale a tres veces la observada para el caso de los productores de la zona núcleo. Al suponer una distancia de 180 kilómetros al Gran Rosario, los costos de transportar los granos desde esta región a los puertos y plantas del app driver representan un 11% del valor cámara del maíz y 5% de la soja. Además, para el caso de localidades ubicadas a una distancia intermedia como aquellas del norte de la provincia de Santa Fe, para citar algunos ejemplos, por ejemplo, Vera o Tostado, la incidencia de los costos del transporte sobre el precio pizarra duplican al de la zona núcleo. El costo en dólares, medido por tonelada, por kilómetro recorrido en Argentina, es de 11 centavos de dólares tonelada kilómetro. Es un 25% más caro que lo que se da en Brasil. Esta brecha entre los costos de ambos países se ha recortado desde fines del año 2022 a esta parte, producto de dos factores. Por un lado, aparece la apreciación que ha sufrido el Real Brasileño y que encarece los costos medidos en dólares en aquel país. Y por el otro, la suba en los costos internos de los combustibles en Brasil ante una escasez de oferta. En cuanto a los fletes, en los Estados Unidos, el costo en dólares por tonelada por kilómetro recorrido para una distancia aproximada de 321 kilómetros, asciende a 0,063 toneladas por kilómetro, un 75% menos que el costo que se paga en la República Argentina. Momento ahora de conocer una información importante para todos los productores. Tiene que ver con el tiempo. ¿Cuál será la cantidad de lluvias que tendremos? La humedad de los suelos. Todo esto lo conocemos a través de este reporte de AgroClean. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar La segunda aseguros. Lo primero sos vos. El fenómeno El Niño se activó durante esta primavera, pero el avance viene siendo irregular por los vientos polares y posiblemente deje amplias extensiones sin aportes pluviométricos adecuados. Y desde el inicio de la temporada 2023-2024, el anuncio del desarrollo de un niño vigoroso con mucha presencia nos viene dando una sensación de optimismo, esperando un inmediato incremento de las precipitaciones para poner fin a la prolongada sequía causada por los tres episodios consecutivos de la niña que afectaron a las campañas agrícolas anteriores. Al no concretarse el inmediato retorno de las lluvias, el optimismo dio un paso a una sensación casi pesimista, pero es necesario aclarar que es muy raro que los efectos del niño se activen durante el otoño y el invierno, es decir, meses que nos anteceden, siendo más frecuente que lo hagan a comienzo de la primavera y se mantenga hasta el invierno del año siguiente, es decir, hasta el invierno 2024. Pero por esta causa, el otoño y el invierno 2023 conservó rasgos propios de la niña, es decir, de una sequía, un comportamiento que se repitió en el cinturón maicero norteamericano que atravesaban la primavera y el verano del hemisferio norte, nosotros viviendo el invierno. Pero aunque el presente episodio del niño es sumamente vigoroso, hizo sentir sus efectos en Australia, la India y otras regiones del mundo y es muy probable que las consecuencias, la presencia del niño sobre el cono sur resulten perturbados por una fuerte actividad en los vientos polares que impulsan las corrientes frías de Humboldt y Malvinas a lo largo de las costas de Sudamérica, obstaculizando la entrada de humedad hacia el interior y deprimiendo los mecanismos de lluvias. Durante las últimas semanas, registramos cómo empezaron a recibirse precipitaciones localizadas en zonas del área agrícola y aunque el proceso fue irregular, subsistiendo grandes extensiones sin recibir un alivio efectivo, su ocurrencia constituye un signo del gradual desarrollo de este fenómeno, de el niño. El proceso va a beneficiar a gran parte del área agrícola de todo el sur de América, haciendo que la marcha del clima evolucione hacia un estatus de normalización superior a lo normal también, porque estamos hablando de mayores aportes pluviales y con un régimen térmico menos extremo que durante la prolongada sucesión de eventos adversos que lo precedió, que es desde donde venimos. No obstante, la interferencia de los vientos polares va a impedir expresarse en forma completa al niño, siendo probable que subsiste un amplio foco con aportes pluviométricos insuficientes en el interior del área agrícola de nuestro país, me refiero de Argentina, con su foco en el centro y el este de Córdoba, el norte de La Pampa también, el centro y el sur de Santa Fe, el sur de Entre Ríos, el extremo sudoeste del Uruguay y el norte de Buenos Aires, con focos secundarios en diversas zonas del área agrícola. Esta persistencia de los vientos polares por encima de su nivel normal, hace probable que el otoño 2024 registre un final temprano de las lluvias y un comienzo moderadamente temprano de las heladas, dando paso a un semestre otoño invernal con condiciones rigurosas. Puede concluirse que, con un adecuado manejo y haciendo riguroso uso de la tecnología disponible, la mayor parte del área agrícola del cono sur podría obtener buenos resultados productivos, aunque algunas zonas no van a lograr una recuperación, una reparación del 100%, es decir, una reparación completa. Este informe firmado y realizado por el ingeniero agrónomo Eduardo Sierra, especialista en agroclimatología. Muy bien, nos vamos a ir rápidamente hacia el mercado agroganadero, allí en Cañuelas, donde se encuentra trabajando nuestro compañero Alejandro Canepa. Alejandro, buen día. ¿Qué tal amigos televidentes de Chacra? Aquí estamos en esta apertura de negocio de la semana, de esta semana corta, y de un fin de semana extra large, donde la venta de carne en los mostradores, no solo los días previos al Día de la Madre, sino también inclusive hasta el domingo, se vendió muy bien, a tal punto que superó las expectativas que tenían los señores operadores en el mercado minorista. Muy buena, excelente. Hacía tiempo que no había una venta de carne tan importante, el argumento de la mayoría de los casi 150 relevamientos que hice en cuanto a carnicerías del Conurbano y Gran Buenos Aires. Y esto sumado a los 4.653 vacunos que se vendieron o se están vendiendo, mejor dicho, en la rueda de hoy, que no están alcanzando, están determinando una plaza firme, netamente tomadora, venta rápida, ágil y fluida, no importa el plazo, buscan calidad, estado y terminación. Cuando aparecen todos los renglones, ya se están recuperando los 30, 40 y 50 pesos que había perdido el precio de la hacienda en pie el pasado miércoles. Es más, en algunos renglones como la vaquillona pesada y esa vaca con quilaje de vaca, con textura física de vaquillona, al igual que algunos lotes de novillos pesados y muy pesados, está por encima ya de los valores del miércoles último. Plaza netamente tomadora con una expectativa para la jornada de mañana y del próximo viernes. Novillos livianos medianos hasta 440, 450, 460, 470 kilos, se están pagando entre 850 y 900 pesos, con tope de 905, 908, pero hay de 515, 520, 520 kilos, 928 pesos, lo que les decía al comienzo, ese novillo pesado y muy pesado que no hay, pero hay de 575 kilos, 918 pesos y por 510, 530, 550 kilos, recién vendidos, 932 pesos. En el consumo chico, novillitos medianos, hasta 390 kilos, se pagan entre 870 y 920, con tope de 925, 930, pero por excelencia un par de lotes, a 932 y 935, tanto por pesados, hasta los 430 kilos, se están vendiendo de 860 a 910, con máximos de 920, 925, 930, y hay un lote a 935 pesos en el límite, pesan 391 kilos a prueba, podrían dar medianos. La vaquillona mediana muy buscada, muy pedida, entre 820 y 850, con máximos de 860, 880 y 900, al igual que las pesadas, hasta 430 kilos, en el límite con vacas, se están colocando 850, 855, 870 y 882 pesos por kilo en pie. Y el terreno entre 880 y 900, máximo por bachos, 910, 915, 920, y la ternada entre 870 y 900, con tope de 905, 908, hay 910, 915, y hay un 930 dando vuelta, no lo tengo confirmado. La vaca con más de 430 kilos mestiza, entre 650 y 750, topes de 760, 770, 780, y hasta 800, pero hay 810, 840, 850, 900 y 915 pesos, unos vacones espectaculares, con quilaje de vaca, con textura física de vaquillona, que hace las veces de novillo pesado, que por ejemplo, hoy no hay prácticamente en oferta. Conserve inferior fundida, aptachina, 550, 555, 557, la buena, 558, 560, 562, para la manufactura, el consumo regular, 565, 568, 570, y los toros entre 630 y 710, con tope de 720, 730 y 750 pesos. Plaza firme, netamente tomadora, recupera lo que había perdido el miércoles, el precio de la hacienda, en pies más, en algunos reglones, queda un pequeño saldo favorable, con gran expectativa, para las próximas dos ruedas, para mañana, y para el próximo viernes. Cantidad, calidad, y por supuesto, participación de las categorías, van a jugar un papel fundamental, en la operatoria. Para Chacra Televisión, países limítrofes, cableoperadores de todo el país, más de 6 millones de hogares, para Flow, por supuesto, Claro TV, y DirecTV, Alejandro Canel, para esta mañana. Estamos llegando al final, de esta edición, de Chacra TV Noticias, pero antes vamos a ver, que nos depara, el pronóstico del tiempo, con datos, suministrados, por el Servicio Meteorológico Nacional. Allí nos está indicando, que el día miércoles, tendremos, cielo parcialmente nublado, 9 grados de mínima, 20 será la máxima, el día jueves, 14 la mínima, 21 la máxima, con cielo parcialmente nublado, y el día viernes, con cielo parcialmente nublado, mínima de 14 grados, máxima de 25. Ahora sí, le ponemos punto final, a esta edición, de Chacra TV Noticias, les propongo, a todos ustedes, que nos sigan acompañando, a través, de toda nuestra programación, por mi parte, nos estaremos reencontrando, en una próxima edición, será hasta entonces, que la pase usted muy bien, chau, chau. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte, hay que ayudarla, con el Kini, estás a 6 pasos de tus sueños, ¿qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Kini 6. Los argentinos, somos mandados por naturaleza, nos mueve una fuerza de voluntad, y una voz interior, que nos dice, mandate. Mandate seguro con PACA, el servicio de paquetería, e-commerce de correo argentino, que multiplica tus ventas.